La instrucción es apta para estudiantes de kinder, pero estos alumnos apenas tienen tres añitos. Ya inmersos en su camino académico gracias al programa 3K, Freddy escogió el juego del bus escolar y sin saberlo, trabaja en sus habilidades motoras. Para que él se relacione con otros niños, para que aprenda cosas nuevas, él tiene tres años y seis meses, pero es una edad muy importante para que él pueda desarrollar sus conocimientos. 3K es la perfecta antesala al exitoso programa de prekínder universal, nos dice el canciller. Les está ayudando a aprender a leer, a convivir con otros estudiantes, a las normas sociales en las escuelas que se vayan acostumbrando a cómo se comporta. Es importante que los maestros tengan entrenamiento especial y específico a cómo trabajar con estudiantes de esa edad. Lo tenemos. El 3K ha comenzado en las comunidades donde más lo necesitan, como en la de esta escuela del Bronx. Están los que piensan que dicen, ah, ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos para ser niñero de otros niños? ¿Cuál sería su respuesta sobre la importancia del 3K? Pues no es un centro de cuidado, sino que es un salón de escuela. Los salones también están adaptados para los estudiantes, todo más bajito, todo para que ellos tengan esa curiosidad de cómo explorar. En este juego de plastilina, la imaginación la lleva a hornear unas galletitas. La idea es que para el 2021, todo estudiante de 3 años en esta ciudad tenga acceso a un salón como este en cada escuela. Para más información puede llamar al 718-935-2009. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univision 41. A clase con el canciller.